El sargento de Marina Lugo Pérez Félix, oriundo de Cartagena, pero considerado hijo adoptivo del distrito, culmina su trayectoria tras una década de destacada labor en Barranca Bermeja. Durante aproximadamente 10 años se desempeñó como jefe de acción integral y coordinador de medio ambiente, liderando importantes trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Donde se elaboraron más de 500, más de 1.000 trabajos sociales con todas las comunidades, con todas las veredas, en los corregimientos, con los presidentes de las acciones comunales, con la Policía Nacional, con nuestro ejército nacional. Y esperemos que siga este legado de mi hermana nacional aquí en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, para el beneficio de la institución y toda su gente y toda su población en esta hermosa, bella Hija del Sol. A lo largo de su carrera, Lugo Pérez llevó a cabo acciones significativas que fortalecieron el tejido social y contribuyeron al medio ambiente en el Magdalena Medio. Sí, hubo tres proyectos muy grandes que hicimos por primera vez a nivel nacional, fuimos reconocidos, realizamos y planteé y organicé en el 2017 Infante de Marina por un día, que eso fue una capacitación donde lo vinculamos con enlace televisión, todos los periódicos a nivel distrital, donde se escribieron más de 500 personas, se escogieron 35 personas para que fueran a vivir la experiencia, como un Infante de Marina verdadero, donde dispararon, hicieron pruebas de confianza, pruebas de natación, supervivencia de combate en el agua, aseo de armamento, toda esa cuestión en un saludo día, donde hicimos todo ese reconocimiento aquí a toda la población civil. Como reconocimiento a su dedicación, recibió antes de su retiro el prestigioso premio Corazón Púrpura, otorgado en representación de esta región. Ese reconocimiento que acabo de recibir fue el premio Corazón Púrpura, que se lo dan a los, se creó por medio de las Fuerzas Militares de Colombia Corazón Púrpura, a los mejores suboficiales de la Armada Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea, y yo representaba a Barranca Bermeja y a mi institución aquí en Magdalena Medio, ese premio. Vengo de recibirlo y con gran orgullo barranqueño y también como gosteño, ya me radiqué aquí en Barranca Bermeja, me siento un hijo más de la bella hija del sol. El sargento Lugo Pérez finaliza su servicio con gratitud por los años de recorrido, dejando un legado de compromiso y transformación en las comunidades a las que sirvió.